¡Suscríbete al canal! Este sábado 22 de febrero es el super body de la independencia dominicana Y claro mami, vamos a brillar la villa con el Rey Tulile En la música, DJ Ricken, DJ Quick, DJ Hill Este sábado 22 de febrero se va a bailar de a duro en Dantrum Hound En Dantrum Hound 8215 en el Center Run Drive Al lado de Hooters en Castleton Para más información 847-902-4632 Reserva tu mesa con tiempo Y dale a Dantrum Hound El sábado 22 de febrero con el Rey Tulile ¡Y felicidades dominicanos!